¿Qué es la QCD Plus? Que los estudiantes respondan los cuestionarios de QCD Plus y que los facilitadores de la aplicación monitoreen el número de estudiantes que participan durante el QCD Plus. Pero, ¿cómo? El profesor solo necesita ingresar a la app desde su usuario Uninorte. Allí puede solicitar QCD Plus para todos sus cursos, editar sus solicitudes, revisar sus informes y mantener un registro de todos los QCD Plus realizados en su vida académica. El administrador gestiona en QCD Plus las aprobaciones de las solicitudes, así como los requerimientos extras y preguntas nuevas en el formulario que cada docente desee agregar. Además, puede crear informes globales que abordan la información de distintos cursos en uno solo. Durante la aplicación de QCD Plus, el facilitador pide a los estudiantes que ingresen a la app para realizar la actividad. Asimismo, el facilitador monitorea en la app cuántos estudiantes y grupos efectivamente participan. Finalmente, el profesor recibe su informe justo después de la aplicación, con información cualitativa y cuantitativa sobre satisfacción, relevancia, resultados de aprendizaje, autoeficacia percibida, compromiso con la clase, fortalezas, debilidades y sugerencias para la clase. QCD Plus permite la retroalimentación a tiempo, facilita la recolección de datos, automatiza el análisis y reporte de los datos, mantiene la información en un sistema unificado y promueve la práctica reflexiva para contribuir al aprendizaje del estudiante. QCD Plus